Corresponde dar inicio a la mesa redonda Ética y bioequivalencia Experiencias en México y Latinoamérica Participan los señores José Luis Cárdenas, Francisco Javier Flores Murrieta, Manuel Ochoa Carrillo, Elmer Torres Cortés y Adrián Vega Fernández Coordina esta mesa redonda el doctor Francisco León Correa, quien es doctor en filosofía y letras por la Universidad de Valladolid Magíster en bioética por la Universidad de Santiago de Compostela Fue profesor asociado adjunto del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica Actualmente es profesor titular de la Universidad Central y director del Programa de Ciencias Biomédicas y Bioética de su Facultad de Medicina Dejo entonces con ustedes a Francisco León Bien, buenos días Agradezco la invitación a coordinar esta interesante mesa con un tema de tanta actualidad en Chile Y que necesita de diálogo, diálogo entre nosotros, chilenos, y la experiencia que nos puedan aportar desde fuera En concreto países como México, donde también ha habido un avance importante en la reglamentación y en la discusión Acerca de los genéricos, bioequivalentes, medicamentos Cómo mejoramos el sistema, en el fondo lo que queremos todos Cómo mejoramos nuestro sistema de producción de medicamentos De distribución, de acceso de la población Es decir, todo lo que tiene que cumplir, el papel importante que tiene que cumplir dentro de un sistema de salud Nuestros sistemas de salud en Latinoamérica tienen virtudes y tienen defectos Tienen desafíos importantes Tienen, si hablamos de bioética Tienen aspectos en que pueden ser maleficentes Porque dejamos fuera a grupos de pacientes o de poblaciones De una atención adecuada por parte del sistema Tienen aspectos de justicia claramente mejorables Tenemos unas desigualdades muy grandes También en la atención de salud, en el ámbito público, en el ámbito privado Y eso se reproduce también en el campo, podemos decir, del acceso a los medicamentos Y estamos empezando a respetar la autonomía de las personas Empezando nada más Tenemos leyes de derechos y deberes de los pacientes en Chile Que todavía estamos empezando a interesarnos, podemos decir, en el ámbito clínico Y que yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta bien de lo que supone en el ámbito De los usuarios de nuestro sistema de distribución de medicamentos Podemos decir, la autonomía, cómo informamos y cómo promovemos la competencia de las personas Para que realmente puedan decidir también en ese terreno de su atención en salud Y beneficencia, que es solidaridad Y que también nos plantea problemas muy importantes De protección de las personas más vulnerables En el ámbito de la investigación De recursos escasos y cómo los repartimos A qué atendemos de modo prioritario Cómo hacemos lo que algunos han llamado una bioética de protección Cómo protegemos también a las personas más vulnerables dentro de nuestros países Muy brevemente unos datos Se ha hablado ya antes de bastantes de los aspectos que se van a tratar en esta mesa En Chile, en el 2012, teníamos 11 centros de bioequivalencia certificados Siete de Chile, cuatro de otros países En el 2016, tenemos 25 Los mismos siete de Chile Con las dificultades de que habló el doctor Cousiño antes Dieciocho de otros países Entre ellos, fundamentalmente, nueve de México Tres de Argentina Uno de Colombia Y cinco de la India De los que uno de esos ha sido suspendido En sus actividades Por no cumplir con los requisitos que se exigían Vemos también unos centros de bioexención Que están certificados Igual en el 2012 había unos 14 11 de Chile y tres de fuera En el 2016, 22 15 de Chile 7 de fuera Esto indica La importancia que se le ha dado en estos años Y el crecimiento de este sector dentro del ámbito farmacéutico Con problemas, como ya se expresaba antes Tenemos Podemos decir Una responsabilidad de hacerlo bien Y para eso Tenemos aquí Especialistas, expertos De México y de Chile Que pueden Que podemos ver Cómo están las regulaciones Las normas Pero también Cuáles son los problemas Que se están presentando En un sitio y otro Y poder Contribuir a este debate En nuestro país Que Claramente Podemos decir No querríamos que fuera Por una vía Como antes señaló El doctor Cousiño Por una vía De Aumentar Los genéricos Sin Un compromiso De calidad Podemos decir La bioequivalencia Si queremos dar Una prestación De salud De calidad Tiene que ser Con medicamentos Bioequivalentes En que La calidad Y la seguridad Estén Bien estudiadas Y bien establecidas Si no estamos Empobreciendo La calidad De la atención Que damos A las personas En salud Vamos a A ver Por el orden Que están En el programa Van a hacer Una pequeña exposición Los ponentes Entre 5 5-10 minutos Máximo Para que después Podamos tener Algunas preguntas Algunas preguntas Que podamos Discutir Entre todos En la mesa Y también Algunas preguntas Que puedan realizar Ustedes Pueden hacerlo Mejor Por escrito Y entregar Los papelitos A alguna De las personas De la organización Que van a ir A pasar A recogerlos De forma Que después Podamos también Hacer esas preguntas En primer lugar Voy a presentar A José Luis Cárdenas Tomasic Abogado De la Universidad De Chile Máster Y doctor En Derecho Por la Universidad De Freiburg En Alemania Presidente De los productores Locales De medicamentos Prolmed Que va Hablar En primer lugar Bueno Muchas gracias Por la invitación Y la oportunidad De poder discutir Sobre políticas De medicamentos Yo creo que estamos En una buena época Yo veo Como algo positivo Lo que está pasando En la actualidad En torno A la industria farmacéutica Y la discusión En torno A los medicamentos Lo digo Porque en general La gente Las personas Están mucho más informadas Informadas Y también más conocimiento Hay mucho más escrutinio En torno Al tema De los medicamentos La industria Está bajo Mucho mayor escrutinio Yo creo que la industria También ha hecho Un ejercicio De autoevaluación En términos De qué cosas Hacia dónde Se tiene que mover Tal vez cosas O prácticas Que eran aceptadas Por todos En la actualidad Ya no son aceptadas Y nosotros Tenemos una buena oportunidad De participar En la discusión De qué cosas Son Atendibles Qué cosas son Permisibles Y hacia dónde Queremos avanzar Como país Como industria En general Se hablaba Sobre el deber De justificación En la exposición Del doctor Lola Yo creo que esa Es la invitación Y obligación Que tenemos nosotros Como industria En general Nosotros Nos relacionamos Con el medicamento Que como se decía No es un bien Cualquiera Tiene una connotación Muy especial Y la industria Yo tengo la impresión De que en parte Por convicción Y en parte También ha sido Por los casos Que también se mencionaban Ha debido Reflexionar En torno A cómo poder Justificar Sus actos La industria La industria Farmacéutica Genera Mucho valor Para la sociedad Pero es parte De la sociedad Y eso Es algo Que Debe entenderse Debe Asimilarse Y desde ahí Se tiene que Construir Cada vez más El nivel De transparencia Que se le exige A la industria Farmacéutica Es mayor Cada vez más El nivel De justificación De sus actos Es mayor Y de esa perspectiva Este Período De mayor Información De mayor Conocimiento Invita a que Eso ocurra Y por eso Yo lo veo Desde un punto de vista Muy positivo Creo que hay convicción De que eso debe ocurrir En distintos ámbitos Los dilemas éticos Están relacionados Con la industria Desde la investigación Y desarrollo Que es un tema Tal vez mucho más conocido Desde la declaración De Helsinki Y antes también De cómo poder justificar En general Los estudios clínicos Pero también Especialmente Había mucho escrutinio En torno Al marketing Farmacéutico Y cada vez más Hay convicción De que tenemos que ser Capaces de balancear Adecuadamente Entre El derecho Que tiene la industria De promocionar Sus medicamentos Y por otro lado También garantizar De que el cuerpo médico Tenga La debida Libertad Para escoger Siempre La mejor Alternativa Terapéutica Para el paciente Ya cada vez Es un lugar común Que la industria Ascriba A códigos de ética En la actualidad De hecho A nivel de La discusión De la ley De fármacos 2 Hay normas Específicas Sobre transparencia De la relación Entre la industria Y el cuerpo médico A la cual Nosotros hemos salido O respecto a la cual Hemos salido A apoyar Firmemente Nosotros creemos Que la transparencia A nosotros Nos ayuda Y desde ese momento O desde ese punto de vista Podemos construir Una mejor relación Y poder explicar Mejor también El valor Que tiene la industria Para la sociedad Ahora Yendo al punto Específico De la Bioequivalencia También es una Excelente Noticia En términos De aumentar La calidad De los productos Farmacéuticos El Prolmet Que es La asociación Que me toca Presidir Representa Cerca del 30% De todos los productos Que se encuentran Certificados En Chile Representa Cerca del 70% De todas las unidades De genéricos Sin marca Que se distribuyen En Chile Hay un compromiso Muy importante Con el avance De la Bioequivalencia Que tal vez Al comienzo Hubo bastante Cuestionamiento De cómo se estaba Realizando Pero en los hechos En la actualidad Chile Después del caso Mexicano Y el caso Brasileño Están Está tomando Un rol De cierto Liderazgo Regional Especialmente Siendo Un referente Para países Como Perú Que también Quieren avanzar Colombia Quiere avanzar Argentina También Que quiere Profundizar Su política De bioequivalencia La bioequivalencia Al final Más allá Del estándar Técnico Ayuda A homogenizar Los productos Ayuda También A que El rol Que cumplían El rol De señalizar Calidad Que cumplían También Las marcas Ayuda Que ese proceso Se apoye Por elementos Técnicos Genera también Mayor competencia Con mayor información Y eso También Naturalmente Contribuye Al acceso Ahora El acceso No es solamente Competencia Y precios Sino que también Como se mencionaba Acá Es Poder lograr Un nivel De cobertura De medicamentos Que sea Adecuado Sistemas De reembolso O cobertura Por parte De seguros Privados O públicos Y ahí Llegamos A otro A otro Dilema De Ético En términos De cómo Priorizar Esa cobertura Dilemas Que uno puede Encontrar En políticas Como GES En Chile O como La garantía Explícita En salud O también La misma Ley Ricarte Soto Cada vez más También se mencionaba La medicina Basada En No vamos a hablar Entonces En la prueba Más que la evidencia La medicina Basada En En El valor El value Based Medicine Y En definitiva Cada vez más Lo que se busca Es la justificación De por qué Voy a estar dispuesto A pagar más Por un nuevo Producto Que ingresa Al mercado Verso las alternativas Terapéuticas Existentes Ahora Yendo A lo Que mencionó El doctor Peña Antes que se me acaben Los cinco minutos Primero Los genéricos Sin marca En Chile Tienen un Un precio promedio Que es el más bajo De Latinoamérica Menos de En torno a los 0,9 dólares Uno todavía puede encontrar Genéricos Acá en Chile En torno a los 800 pesos Mil pesos Mil quinientos pesos En las farmacias Lo que es poco común También en el resto De Latinoamérica El 50% De todas las unidades 45% Entre 45 y 50 De todas las unidades Que se utilizan En Chile Son genéricas Sin marca Y una tendencia Que lo discutimos También con el doctor Peña Que va en alza De hecho La bioequivalencia El efecto que ha tenido En el último tiempo Es que ha Empujado a aumentar La penetración De los genéricos Sin marca Verso los genéricos Con marca Eso es lo que también Es si uno quiere Una buena noticia En términos de acceso Ahora Si uno ve También desde el punto De vista socioeconómico Cómo se reparte La torta Aquella Parte de la sociedad Con menores Ingresos Tienden a privilegiar Fuertemente Los genéricos Sin marca Verso los genéricos Con marca Distinto es En los segmentos De mayor Ingreso Ahora Yendo al punto Específico Aún más El Es Que tocaba El doctor Peña Diciendo Teniendo dentro De la asociación Dos laboratorios Que se dedican Tanto los genéricos Con marca Como los genéricos Sin marca Lo que es algo Evidente Es que para poder Justificar Digamos Poder Llegar con Genéricos Sin marca A niveles de precios Que son De los más bajos De Latinoamérica Existe Una especie De subsidio Entre el genérico Con marca Verso el genérico Sin marca Eso es algo Que nosotros Hemos también Explicado A nivel Parlamentario Para poder Entender Cómo juegan Estos dos Productos El genérico Con marca Verso el genérico Sin marca La decisión De punto de vista De políticas públicas De si uno quiere Tener genéricos Con marca O sin marca Es una discusión Legítima Pero también Hay que tener Cuenta Cuál es la función Que ha tenido El genérico De marca En términos Primero De lograr Mayor penetración Del genérico Una vez que Vence la patente Logra Gracias al genérico Con marca Que exista La posibilidad Que el médico Sentere Sobre La existencia De alternativas Distintas A los productos Innovadores Después eso genera Más competencia Más entradas De genérico Al comienzo Con marca Hasta que El precio Se va a ir Sonando De tal forma Que el único Producto Que subsiste Es el genérico Sin marca Y es el que En términos De unidades Es el que Domina El mercado Chileno El mercado Chileno Como yo les decía Es uno De los más Avanzados En términos De penetración De genérico Sin marca Y también De los menores Precios De Latinoamérica Para Ese segmento Yo creo que Es todo lo que Quería comunicar Por el momento Y feliz de poder Participar En la discusión Bien Muchas gracias Presento A continuación A Francisco Javier Flores Murrieta Es doctor En farmacología Egresado Del centro De investigación Y de estudios Avanzados Del instituto Politécnico Nacional Jefe De la unidad De investigación En farmacología Del instituto Nacional De enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas Y profesor Titular De la sección De estudios De posgrado De investigación De la escuela Superior De medicina Del instituto Politécnico Nacional Muchas gracias Muchas gracias Realmente es un placer Estar aquí Con tan distinguidas Personas Es mi primera vez En Santiago También en hermosa ciudad Hermoso país Y bueno Yo les voy a hablar Un poco De la experiencia Mexicana O sea Lo que hemos Estado viviendo Desde 1996 Que empezó El programa De genéricos En México Ya en los términos De bioequivalencia Intercambiabilidad Y básicamente Orientados A la elaboración De diferentes Normatividades El seguimiento De los mismos La evaluación Técnica De todos los aspectos Que en un momento dado Tuvieron que Implementarse Y que ha ido Evolucionando A lo largo De los años Ya tenemos Dieciocho años De experiencia En esto Ya desde que salió La primera Normatividad Y que realmente Muchas veces Se piensa Que la equivalencia Es un área Rutinaria En realidad No En realidad Es un área De investigación Que nos va Generando Nuevo conocimiento Y que hace Que eso mismo Vaya retroalimentando Todo el sistema De tal modo Que si nosotros Comparamos Los estudios Que se hacen En la actualidad A los que se hacían En 1999 Por ejemplo Hay una diversidad Enorme De que ha ido Haciéndose Digamos A lo largo De este tiempo En México El esquema De medicamentos Genéricos Hasta antes De 1998 Realmente Se registraban Los medicamentos Sin tener estudios O sea Aunque la Ley General de Salud Marcaba Que en un momento dado Se tendría que Demostrar la eficacia Y seguridad En realidad Se presentaban Documentos En papel Y con eso Se registraban Sin tener Ninguna evidencia Si el producto Se absorbía bien Si alcanzaba Las concentraciones Terapéuticas Y así vivimos Muchos años ¿Qué sabe cuántas Muertes hubo Por los usos De los medicamentos? Porque tampoco Teníamos un sistema De farmacovigilancia Que lo reportaran Entonces A raíz De una iniciativa Digamos De la OMS De la OPS En general En general Todo Latinoamérica Se les empezó A presionar Para que se desarrollaran Normatividades Precisamente orientadas A tener genéricos De buena calidad Y esto Hacer una diferenciación De los genéricos Que sí tenían El estudio De bioequivalencia O la prueba De intercambiabilidad Correspondiente Que ahorita voy a Andar un poquito En eso Con respecto A los productos Que se le empezaron A llamar similares Por una estrategia Comercial Del doctor Simil Que creo que también Aquí está Y que realmente Pues fue muy exitosa Porque se apoderó Del 10% Del mercado De medicamentos En México O sea Con una estrategia Comercial Bastante Bastante exitosa Entonces En ese momento Se crearon Ciertas normatividades Se creó Una norma Oficial mexicana Que fue la 177 Que se gestó Desde 1996 Pero salió Pública En 1999 Donde se definía A los productos En el tipo De prueba Que se tenía Que hacer Y se clasificaban En tres tipos Tipo A Tipo B Y tipo C ¿Qué significa eso? El tipo A Básicamente Era aquellos productos Cuya equivalencia Es evidente ¿Qué es esto? O sea La biodisponibilidad Lo que está evaluando En realidad Es la velocidad Y cantidad De fármaco Que se absorbe Entonces Si yo tengo Una presentación Inyectable Para vía intravenosa Yo sé Que todo lo que Estoy administrando Va a llegar A la circulación Sanguínea Entonces Hay una Bioequivalencia Evidente O sea No tengo Que hacer un estudio Para demostrar La bioequivalencia Porque Simple y sencillamente El que llegue Al torrente circulatorio Depende Que yo lo administre Nada más Y en este tipo De productos Básicamente Lo que se pedía Que tuvieran Buenas prácticas De fabricación Que tuvieran Todos los controles Farmacopeicos O sea Pruebas de calidad Que me garantizaran Realmente Que el producto Era bueno Teníamos Los productos Tipo B Con los cuales Se pedían Que se hicieran Ciertas pruebas In vitro La mayor parte De ellos Era comparar El perfil De disolución O sea Que tanto Y a qué velocidad Se disolvía Una tableta Si se comparaba Con el producto De referencia Y en su momento Se priorizó Que estos productos Fueran aquellos En los cuales Yo tenía Un índice Terapéutico Muy amplio Es decir Que fueran Muy seguros O sea Analgésicos De ciertas Características O productos Que en general No fueran Digamos Riesgosos En mayor medida Para la salud Posteriormente Eso ha ido Evolucionando Con el paso Del tiempo Ya ahorita Tenemos otro Algoritmo En el cual Bueno Si bien es cierto Existe esta parte Digamos De seguridad Ya se va Orientado A las características Físico-químicas De los fármacos En dos aspectos Uno es Solubilidad Y otra es Permeabilidad O sea Que tan fácil Se va a poder absorber Y ahí básicamente Aquellos productos Que son altamente Solubles Y altamente Permeables Son a los que Se les pide Este tipo De prueba Entonces esto Lo fuimos aprendiendo En el transcurso Del tiempo Y los tipos C Que son los productos Que requieren Pruebas sin vivo Y pruebas sin vivo Pueden ser Bioequivalencia O pueden ser Algunas pruebas Especiales Cuando la bioequivalencia No es posible Y aquí pues Entran La mayor parte De los productos Entran en esta categoría O sea realmente Bueno Si tomamos Los inyectables También son muchísimos Ahí que Que son intravenosos Que son acosos Eso digamos A lo mejor Es como el 40% Del mercado Eso realmente No requiere Una bioequivalencia Los estudios Digamos In vitro El porcentaje Es como de un 20% De productos Y el resto Son estudios De bioequivalencia O pruebas especiales Para ello Bueno México implementó Varias estrategias Todo esto Que les estoy comentando Del inicio Del programa Del medicamento Genérico Fue previo A COFEPRIS O sea antes El Ministerio de Salud De la Secretaría De Salud De México Era quien manejaba Toda esta situación Después se hizo La independencia De la misma Para que no fuera Juez y parte Quien consumía El medicamento Versus quien Regulaba Los medicamentos Entonces Pero todo esto Se implementó Desde antes Pero se tenía El apoyo Del Consejo De Salud General La cual es Una entidad Que es independiente De la Secretaría De Salud Que es nombrada La persona Directamente Por el Presidente De la República Y que apoyaba En determinar En qué tipo De prueba Correspondía Hacer Dependiendo El fármaco Para ello Recurrió A personas Que Del cual Yo formo Parte De ese Grupo De expertos Que determinamos Qué tipo De prueba Se tiene Que realizar Ya dependiendo De las características De los fármacos Y a lo largo Del tiempo Algunos Se pudo Haber empezado Con una prueba Se ha ido Actualizando El listado De tal modo Que eso Nos ha permitido Poder Establecer Digamos Criterios Científicos Que sustenten El tipo De prueba Realizar Entonces Ahorita Que escuchaba Que hay una Regulación Aquí en Chile Que Pretende Digamos Esta intercambiabilidad A un simbioquivalencia Si sería muy conveniente Tener un grupo Técnico Que determinara Precisamente El tipo De prueba Utilizar El otro Aspecto Que fue fundamental Para el éxito De este programa Porque realmente Si ha sido exitoso En México Fue la creación De terceros Autorizados Estos terceros Autorizados Son entidades Ya sea Del sector Público O privado Que realizan Estudios En primera instancia Fue estudios De estas características Para Bioequivalencia Para perfil De disolución Pero ha ido Incrementándose Sus actividades Ahora para Registro de medicamentos Próximamente Para farmacovigilancia Y para toda una serie De aspectos Que la autoridad No es capaz De cubrir Al 100% Entonces Lo extiende A terceros Para que cumplan Esa función Siempre Y estos Terceros Son vigilados Continuamente Bueno Somos vigilados Continuamente Ya que cada dos años Somos evaluados De manera programada Pero aparte De eso En ese transcurso De los dos años Hay visitas Sorpresa Donde se hacen Auditorías Bastante Importantes Y en el cual Participa gente De COFEPRIS Pero también Participamos Gente invitada Para evaluar Digamos Para evitar Esta discrecionalidad De la autoridad Que en un momento Se pudiera presentar Invitan Gente externa A la propia Secretaría Bueno A la COFEPRIS Que participamos En la evaluación De esos terceros Entonces Es todo un esquema Digamos Importante Y dentro De todos Estos aspectos También estuvo Ligado La prescripción Por marca O por nombre Genérico Entonces Se publicó Un artículo Porque el médico De México Está acostumbrado A prescribir Por marca No por nombre Genérico Entonces Por ley Se estableció Que debería priorizar En el caso De existir Medicamentos Genéricos La prescripción Por nombre Genérico Y si Lo deseaba Podía poner El nombre Comercial De su Preferencia La verdad Es que la mayoría No lo hacen Pero bueno Existe la Regulación Y en la farmacia Cuando uno llegaba A comprar Un medicamento Genérico El farmacéutico Podía cambiar La receta Y darle Un medicamento Genérico Aún y cuando Estuviera Esa situación De tal modo Que eso Fomentó mucho El mercado De genéricos Y en la actualidad La gente Tiene plena confianza En los medicamentos Genéricos En México Y eso Ha traído Realmente Un mercado Prácticamente Comparable Al de Europa En el sentido De uso De genéricos En México Porque la gente Ya confía En ellos Antes Digamos Mucha publicidad Engañosa Y todo eso Decía ¿Sabe qué es Que un medicamento Genérico No va a funcionar O te tienes que tomar Dos tabletas En lugar de uno O sea Había muchos mitos De eso ¿Por qué? Porque no había estudios Que demostraran Que realmente Tenía la calidad Actualmente Como ya hay estudios De eso Esa propaganda Desapareció Y la gente Pues ya confía En estos productos Y bueno Dentro de De los aspectos Éticos De los estudios Una de las cosas Que se está privilegiando Es que En los estudios Participen La menor cantidad De personas Compatible Con las conclusiones A las que voy a llegar Entonces Se ha ido avanzando En ese sentido Cuando se puede Realizar una prueba In vitro Que sea Predecible Simple y sencillamente Se decide Hacer esa prueba Cuando tiene que Participar Población Depende del tipo De producto Tratamos de que sea El número de sujetos Menos Digamos Menos posible Pero que sea Compatible Con poder llegar A una conclusión Científica adecuada Y hay otra situación Por ejemplo Hay productos Que no los podemos Valorar En voluntarios sanos Por ejemplo Medicamentos Citotóxicos Para el tratamiento Del cáncer Esos productos Los estudios Los realizamos En pacientes Que están recibiendo El tratamiento Entonces Eso lo tenemos Muy bien establecido Y costó muchos años Implementar eso Porque Una de las situaciones Que sucedía Es que los terceros No tenían Un área hospitalaria De tratamiento Oncológico Entonces Ahorita ya se establecieron Convenios Con centros Oncológicos Donde se pueden Llevar a cabo Los estudios Costó tiempo Pero ya ahorita Lo estamos haciendo Y Y bueno Todos estos Digamos Son aspectos Que son muy importantes Que creo Que vale la pena Que A la hora De discutir Con las autoridades Pues se tomen en cuenta Porque eso Al final de cuentas Va a llevar A un éxito En este programa Muchas gracias Por la presentación De la situación En México Que también Para nosotros Es muy relevante Presento A continuación Manuel Ochoa Carrillo Ingeniero bioquímico De la Escuela Nacional De Ciencias Biológicas Del IPN De México Consejero técnico Y director Del comité técnico De la Asociación Mexicana De Laboratorios Farmacéuticos AMELAF Gracias Muchas gracias Bueno y gracias Al doctor Lola Y al licenciado César Por su invitación A este foro Y bueno Yo quisiera Simplemente Continuar un poco Con lo que ha dicho El doctor Guzmán Sobre la experiencia mexicana Miren yo trabajo Para La empresa farmacéutica O las empresas farmacéuticas Mexicanas Desde el año 1974 42 años Trabajando en la industria 10 años De mi vida Lo hice En empresas Fabricantes De productos biológicos Hemoderivados A partir de plasma humano En esa época En realidad Éramos Unas empresas Una empresa De vanguardia De Baxter Donde manejábamos ya En aquella época Controles De calidad Controles de planta Como apenas Hace 10 años Se están llevando a cabo En México Hace 15 años Me refiero Por ejemplo A control de aire Me refiero A tuberías Y equipos De acero inoxidable A áreas Totalmente Herméticas Y por qué Menciono esto Porque La bioequivalencia Es muy importante Indudable Y ahorita comentaré algo Pero lo más importante De esto Es la calidad Y la calidad La hacen los trabajadores Con su capacitación Y las empresas En los laboratorios Y creo que los Los empresarios No deberían tener miedo A invertir Y digo invertir No gastar Sino invertir Porque a futuro Como decía El doctor Lolas Se va a regresar Ese dinero Eso es Totalmente lógico El doctor Deming En Estados Unidos Ya por los años 50 Decía Él fue el inventor Realmente Del control total De la calidad Y él decía Que La calidad Es primero Que las utilidades Claro que se le echaron Encima Los industriales Se tuvo que ir a Japón Y en Japón Encontró El doctor Ishikawa Y empezaron a implantar La calidad Total En todo Japón Desde el Bueno Del primer ministro Hasta el último Trabajador Y qué pasó Que Japón llegó a ser O es Una superpotencia En términos De Tecnología Y de calidad Fundamentalmente Económicamente También Desde luego Y en realidad Estuvieron a punto De quebrar Las empresas Automotrices De Estados Unidos La Nissan De hecho Iba a quebrar La Chrysler La Ford Y la General Motors Gracias a que A la calidad De los productos Japoneses Yo trabajé Para Fui jefe De control de calidad De una de las Bueno De un área De una de las Instituciones Que más Compran en México Más bien El mejor Comprador de México Que es el Instituto Mexicano del Seguro Social En esa época ¿Qué es lo que Manejábamos? Básicamente Lo que han mencionado Básicamente Productos Similares O genéricos De marca Que no eran Ni siquiera Genéricos Eran combinaciones De productos Entonces El Seguro Social En esa época Decidió Establecer Un departamento De control de calidad Para evaluar Productos Y proveedores Entonces ¿Qué es lo que Hacía O que hacíamos? Evaluar Económicamente A la empresa Si tenía la capacidad Para vender Evaluar la planta A ver si tenía La calidad Y la capacidad Para producir Y Sus estados financieros En fin Varios Conceptos Que eran muy importantes Y en las licitaciones Para compra O para venta Entraban Ganaban Tres proveedores Uno se llevaba El mayor porcentaje Y otros dos Un poco menos ¿Para qué? Simplemente Para garantizar Pues la transparencia Y eso funcionó Perfectamente bien Porque los certificados De calidad Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Eran válidos En cualquier parte Centroamérica Y no sé dónde más Eran Mejor que un registro Sanitario De la Secretaría De Salud En ese época Desafortunadamente Para el Seguro Social Pero afortunadamente Para el país Y la industria Farmacéutica Mexicana Se acabó Ese departamento Lo quitaron Y tomó El relevo La Secretaría De Salud Con una Dirección Que se llamó Dirección General De Control De Insumos Para la Salud Que empezó A favorecer Ya La calidad Y las verificaciones A las plantas Entonces En febrero Del 84 Se surgió La Ley General De Salud En México Tenemos La Ley General De Salud Tenemos Los reglamentos O el reglamento De Insumos Para la Salud Que son los que Controlan Toda la Pues digamos La regulación En México Pero además A ese nivel Tenemos Las normas Oficiales Mexicanas Que son ya Muy específicas Para cada uno De los productos Realmente Ahí participamos Mucha gente A mí me toca Participar en varias De las revisiones Que se han hecho De diversas normas Relativas A insumos Para la salud Y participamos Como 20 Gente De todas Las instituciones Tanto de salud Como académicas Como de la industria Y se invita A gente O a Profesionales De las empresas Relacionadas Con esa norma Con esa norma En particular Además Existe La comisión Permanente De la farmacopea Mexicana La farmacopea Mexicana Entiendo que es Una de las más Completas Que hay Tenemos Libros De todo tipo Los cerebrales Y ahí Participamos También Como unos 40 comités Que estamos En sesión Permanente Cada mes Para revisar Todo lo que son Monografías De Análisis De medicamentos Todo lo que se refiere Al medicamento En sí Que pruebas Debe de llevar ¿Por qué menciono esto? Porque Pues hay mucha He oído mucho Sobre Han hablado De genéricos Con marca O sin marca En México Realmente teníamos Nada más Genéricos de marca Que no tenían Pruebas de bioequivalencia En esa época En el año 98 Empezamos Con los genéricos Intercambiables Y ya Todos los genéricos De marca Tuvieron que entrar A la prueba De intercambiabilidad Esto pues En un momento dado Pues sí tuvo Un costo Un costo Pero A la larga Ha sido benéfico Para la industria mexicana En aquella época Les hablo De hace 30 años Conocí Por lo menos Una empresa Bueno Conocí muchas empresas Pero por lo menos Una Que pertenece Hoy a la asociación Que Trabajaba En una casa Particular Tenía cuatro productos Que le vendía Al sector salud Hoy Hace tres años Después de 30 años Con una planta Súper moderna De tres pisos Y se la vendieron A un grupo internacional Que es Grupo Endo Por una gran cantidad De millones de dólares Entonces Lo que dice el doctor Es la realidad Hay que invertir En calidad Hay que invertir En equipos Hay que invertir En capacitación Porque la calidad La hacemos Ahí en la planta Y para tener Buenos resultados De equivalencia Tenemos que tener Primero calidad En los productos Que sean calidad Internacional Calidad comprobada Que en cualquier parte Del mundo Se pueda vender Hoy México Yo les quiero dar Una cifra Bueno En primer lugar Los laboratorios Transnacionales Ya están invirtiendo En genéricos También en México Todos Y de acuerdo Con cifras De COFEPRIS De este mes pasado El consumo De medicamentos Genéricos En México Ha crecido A un ritmo Sin paralelo En el mundo Ya que el volumen Aumentó De 54% A 84% 54% En 2010 A hoy El 84% Es venta De genéricos En México Lo decía el doctor Guzmán Son de una gran calidad Y La gente Ya confía en ellos A mí me tocó Hace 8 o 7 años 7 o 8 años Dar una plática En el Centro Médico Nacional A médicos Y me preguntaban Que qué diferencia había Entre un similar Un genérico En fin Y uno de De patentes No sabían Ni siquiera Los médicos Entonces Tendría que darle La Pues la explicación De esto Pero en realidad Vuelvo a A decirles La calidad Es lo fundamental Ahora Los terceros Autorizados Que entran En México Bueno Más o menos Podría hablar De 2010 ¿Verdad? El reglamento De insumos Y la Ley General De salud Definen Perfectamente Lo que son Los terceros Autorizados ¿Qué es lo que Tienen que hacer? ¿Cómo regularlos? Lo decía el doctor Guzmán Cada dos años Se verifican Las plantas Farmacéuticas En México Para que puedan Operar Tienen que tener Un certificado De buenas prácticas De fabricación Que tienen Una vigencia De 30 meses Y hay que Estarlos verificando Los tienen que estar Verificando Constantemente Eso pues genera Indudablemente Que calidad Que los estudios De bioequivalencia Sean seguros Que tengamos Genéricos Realmente Confiables Y que sean 70% Más baratos Porque no Llevan Llevan gastos De publicidad Ni nada De ese tipo Ahora Desde luego Que no estamos En contra Ni estaremos Jamás En contra De los De los Productos Innovadores Es la base O sea Si no tenemos Innovadores Pues No No progresa El mundo Sin embargo Ellos tienen Una vigencia De 20 años Siendo Ellos Los únicos Que pueden Vender el producto Y lo venden A precios Bastante Bastante Digamos Caros Porque han Invertido Mucho Pero también Tienen que sacar Para volver A invertir En cambio El genérico No El genérico Va a pasar La prueba De bioequivalencia Con eso Garantizamos Por lo menos Que sea Totalmente Equivalente Terapéutico Al innovador Y ya la calidad Y la seguridad La vamos a demostrar O a fabricar En la planta Entonces Miren Quería nada más Para concluir Esta parte Aquí en Tengo un listado Simplemente De las normas Que están vigentes En México Y que garantizan Esto que les acabo De platicar La norma 072 Del año 2012 Que es de etiquetado La norma 177 De 2013 Que es la de Bioequivalencia La norma 073 Que es de 2015 Y es de estabilidades Hablaban de estabilidad Yo en México Realmente nunca he visto Un problema de estabilidad En medicamentos Por lo menos En mi experiencia La norma 220 Que es de Fármaco Vigilancia Que la acabamos De revisar El año pasado La 164 Que es para Buenas prácticas De fabricación De fármacos Ingredientes Activos Y la norma 059 Que es buenas prácticas De fabricación De medicamentos Todo esto Se revisa Cada cinco años Cada norma Y eso Pues de alguna forma Nos mantiene Actualizados Con la normatividad Europea Americana Y Creo que México En este momento Tiene una gran Capacidad De fabricación Tiene una gran calidad En todo el tema De genéricos Y los terceros Autorizados Son fundamentales En este caso Ellos también Tenemos reconocimiento Nivel cuatro Y los estudios Que se hacen En México Pueden ser Reconocidos En cualquier parte Porque son Estudios de calidad Entonces Y creo que Están a precios Bastante accesibles Comparado con Con otros Otros Empresas En el mundo Entonces Pues mi recomendación Simplemente es Que los empresarios Chilenos No tengan miedo De invertir Inviertan La calidad Es lo Bueno Éticamente Si hablamos de ética La ética va pegada A la calidad No se pueden separar Gracias Bien Muchas gracias Hemos visto Algunas experiencias Y información Interesante De México Vamos a ver Ahora También Con Dos personas De Chile Un poco Cuáles son Los problemas O temas Importantes Que tenemos En nuestro país Presento A Elmer Torres Cortés Químico Farmacéutico De la Universidad De Chile Tiene más de 30 años De experiencia En la industria Farmacéutica Y cosmética Es el Actual Vicepresidente Ejecutivo De la Asociación Industrial De Laboratorios Farmacéuticos Asilfa Y Ha sido Expresidente Del Colegio De Farmacéuticos De Chile Bueno Buenos días A todos Es muy breve Solamente Quisiera tener Una pauta Para hacer Una introducción Y especialmente A raíz De la visita De nuestros amigos Mexicanos Bien La verdad Es que En este El sector Nuestro La industria Farmacéutica Chilena Ha sido Una industria Que obviamente Ha tenido Un aporte Tremendamente Importante Para nuestro País De hecho En forma Organizacional Nace el Año 56 ¿No es cierto? Bajo el mismo Alero Con la Cámara De Innovación Farmacéutica Y el 86 Ya se Dividen ¿No es cierto? En los laboratorios Internacionales Y los nacionales Donde ya Son 30 años De continuidad ¿No es cierto? En este legado Quería Introducir También Otro elemento Que es muy importante Para que se familiaricen Con el tema genérico Es que En el año 68 En el gobierno Eduardo Frei Montalva Siendo el laboratorio Chile Del estado Produce Un listado De formulario Nacional De medicamentos Genéricos Para abastecer Al sistema Público Lo cual Sin duda Es un tremendo Logro Y admirado Además Por la OPS Para ser copiado Para los países En desarrollo De tal manera Que este concepto Genérico Es un concepto Que está muy arraigado En nuestra población Y es importante En el desarrollo Histórico Que ha tenido El país Después Obviamente Han habido Una serie De hechos Importantes Quizás Uno de los más Relevantes Del año 90 Cuando se aprueba La ley La ley De propiedad Intelectual El gobierno De Don Pachizo Elwin Y con esto Naturalmente Se regula La propiedad Intelectual Pero simultáneamente A esta aprobación Se cierran Todas las plantas Productivas De las industrias Internacionales Dejando A la industria Local La producción Y el abastecimiento Hasta la fecha En nuestro país Hechos Que son naturalmente Importantes De considerar Y después Bueno Vienen otros Hechos importantes Como las de regulación De la farmacia Naturalmente Donde hoy día Hay una concentración Importante De las cadenas Y además En la ley De fármacos Uno El 2014 Donde obviamente También Ha afectado En forma importante Diría yo A nuestra industria Sin embargo Quiero decir Que curiosamente Y despejando Algunos mitos La OMS Dice que Chile Tiene la mayor Esperanza de vida En América Latina ¿No es cierto? Sobre 80 años Los adultos mayores Tienen mayor Expectativa de ella En nuestro país Sobre incluso El resto De Latinoamérica Solo Canadá Es el que tiene Quizás Un poco mayor Expectativa de ella Entonces De alguna manera Nosotros consideramos Que esa posibilidad Ese logro Digamos Tiene que tener Una gran incidencia ¿No es cierto? El hecho De que los productos Y los medicamentos Que se hacen En este país Han tenido ¿No es cierto? Un buen resultado El problema que tenemos No es un problema De precio Como ya se aclaró Somos efectivamente Un país Que tiene Un precio Bastante accesible Dentro de Latinoamérica Y esto producto Por la existencia De los medicamentos Genéricos Y de los medicamentos Similares Eso logra Y permite Que el precio Promedio En Chile Sea de 5,5 dólares Lo cual Lo cual obviamente Facilita ¿No es cierto? El acceso Sin embargo Estamos en falta Respecto al aporte Del Estado El gobierno Solo cubre El 46% Del gasto De salud Lo cual Naturalmente Dentro de los países Del OCDE Somos los que están Lejos En esa consideración Creemos que Efectivamente Falta cobertura En salud Especialmente En el sistema Público Y privado Acá están Los precios Lo que sí También quiero destacar En este tema Es que la industria local Ha acompañado Los procesos De adopción E instalación De GMP Y gestión de calidad En su historia Hemos crecido Junto a nuestra Autoridad regulatoria Del ISP Todos estos logros ¿No es cierto? Que se han hecho Han permitido Crear procesos Productivos Robustos Transparentes Predecibles Lo cual Sin duda Deja A una industria En muy buenas condiciones Respecto al resto Del país Falta naturalmente Una convergencia Y una armonización Entre los países En Latinoamérica Tenemos Tremendas diferencias Aún En el sistema GMP Algunos países Aplican la norma 31 La 32 La 37 Pero efectivamente En nuestros países Hay grandes diferencias La mirada de bioquivalencia En Chile En Latinoamérica Ya la explicaron Y muy claramente La explicó El doctor Peña La cual Sin duda Deja claro De que Chile A pesar de todo Lo que se pueda decir Es uno de los pocos Países en Latinoamérica Primero Que tiene agencia Nivel 4 Son solo 6 países En Latinoamérica Segundo De los 3 países Que ha incursionado En el tema De la bioquivalencia En forma traumática Pero ha incursionado Y lo explico Porque efectivamente Se pudo haber hecho Mucho mejor Mucho voluntarismo Por parte del Estado En avanzar en la bioquivalencia Lo cual es un logro Sin embargo No se escuchó No se dialogó Con la industria Y se impuso Un modelo ¿No es cierto? En corto tiempo Con grandes cantidades De productos ¿No es cierto? Y sin hacer ninguna selección De acuerdo a las propias Recomendaciones De la OPS Nosotros En el año 2013 Pusimos un Un inserto En la prensa Que decía Medicamentos Bioquivalentes Verdades a media Y si ustedes Se fijan O recuerdan Este inserto Es exactamente Lo que está pasando hoy Los precios De los medicamentos Bajarán Con la bioquivalencia Falso Los procesos O sea El Estado Va a comprar Medicamentos Más económicos Falso Finalmente Con esto Se demostró De lo que Estábamos anunciando Por falta de diálogo Se produjo En esta situación De hoy En nuestro país Y naturalmente El concepto genérico Y el tema De los precios Sin duda De alguna manera Dejan una situación Un poco compleja En nuestra población Especialmente A la gente Más vulnerable Porque ¿Qué le explica A la señora Juanita Que el producto Que él compraba Del formulario nacional Del laboratorio Chile Que le costaba 300 pesos Hoy día Ese mismo producto Tiene que pagar 1500, 2000 pesos ¿No es cierto? Porque es bioequivalente ¿Qué le explica A esa gente ¿No es cierto? Que este proceso Ha significado O este avance Ha significado Que tenga que invertir Mucho más De su gasto De bolsillo Se retiraron Muchísimos productos Del mercado Por razones Que la industria No pudo invertir Y esto sin duda Falta de competitividad Y por supuesto Alza en los precios De tal manera Que yo quiero destacar Finalmente En este tema Que la adopción De estándares técnicos Internacionales Influyen Y condiciona La adopción De reglamento Y normas técnicas Nacionales No siempre Lo que uno cree Lo que uno cree Que brilla Que es oro Es realmente así Y en ese sentido Yo quiero decir Con mucha claridad Y me alegra mucho Hoy de escuchar En México Hace una semana atrás Que la ICH ¿No es cierto? Ha dicho Que por primera vez Va a la oportunidad En estos foros Internacionales De estandarización De que participen ¿No es cierto? Dentro de la discusión La industria Genérico Y los de los Países en desarrollo Porque hasta la fecha En esos foros Solamente participaban ¿No es cierto? Las agencias reguladoras De Japón Estados Unidos Y Europa Y ¿No es cierto? Las asociaciones De las industrias Internacionales Eso demuestra Naturalmente De que no siempre No es cierto Lo que brilla es oro Y que me alegra mucho Que haya una apertura Para que las industrias Regionales Puedan efectivamente Avanzar Y desarrollarse De acuerdo A sus verdaderas capacidades ¿Cuáles son nuestras Finalmente ¿Cuáles son nuestras Miradas De punto de vista ético Y lo que recomendamos Nosotros como asociación Primero Que cada país Preserve su autonomía En cuestiones Salud pública Y medicamentos En un marco De cooperación Y convergencia Entre las autoridades Sanitarias De los países En América Latina Segundo Que la implementación De los estudios De bioequivalencia Por parte de los países Continúe respetando Los criterios De alto riesgo sanitario Gradualidad Y utilización De los criterios De bioexención Incluidos En los documentos Aprobados Por la red PARF Tercero Que las reglamentaciones Y criterios sanitarios Que contemplen Y apliquen En las agencias Reguladoras De la región Sigan las recomendaciones De la OMS Finalmente Que se desechen Los criterios De super calidad En los reglamentos Técnicos De carácter sanitario Que impulsan A las instituciones Sustentadas Por los países Desarrollados Y finalmente Que los acuerdos Comerciales Internacionales Que se están negociando Se respeten Los estándares En materia de derechos De propiedad intelectual De acuerdo Al APIC De la Organización Mundial Del Comercio Y se rechacen Estándares Superiores a ello Eso es básicamente Nuestra mirada Como industria Nacional Gracias Bien Bien Gracias Por la exposición Y para completar La visión De Chile Tenemos A Adrián Vega Fernández Químico Farmacéutico De la Universidad De Chile Con 10 años De experiencia En farmacias Tanto independientes Como de cadenas Con más de 25 años De desarrollo Profesional En la industria Farmacéutica Y actualmente Presidente De la Cámara Nacional De Laboratorios De Chile Bueno Muy buenos días En primer lugar Quiero agradecer Al Centro De Bioética De la Universidad De Chile Y a la empresa Biodextra Por esta gentil Invitación Para poder Conversar Estos temas Tan interesantes Como es la ética La bioequivalencia Bueno Vamos a hablar Entonces Estos temas De ética Y de bioequivalencia Ya En primer lugar Permítanme Algunas consideraciones Generales Y definiciones A pesar de que Aquí ya se han dicho ¿No es cierto? La ética Como reflexión Crítica Respecto de los valores Y principios Que guían Nuestras decisiones Y comportamientos Rige la conducta Humana De acuerdo con Las costumbres Y un término Que ya lleva Algunos años ¿No es cierto? Que es la bioética Que es la ética Aplicada Perdón Específicamente Al campo De las ciencias Médicas Y biológicas Ahora Buscando Cómo hacer El link Entre ética Y bioequivalencia Hay que recordar Que la ética Promueve Una investigación Científica De calidad Ya Y la investigación Científica Como se ha dicho Acá esta mañana Se guía fundamentalmente Por dos grandes principios La búsqueda De la verdad Y el recto servicio A la sociedad Con respeto Por las personas Según ese punto De vista anterior Los estudios De biodisponibilidad Y bioequivalencia Que es lo que nos convoca ¿No es cierto? Son investigación Y por lo tanto Tienen un objetivo ético Al ser herramientas Diseñadas Para garantizar La calidad Seguridad Y eficacia Del medicamento Permitiéndonos Cumplir su rol social ¿Cuál es beneficiar A la persona A la cual le es administrado? Y abro un paréntesis Porque efectivamente La bioequivalencia Es una herramienta De calidad Pero no es el todo Ya Los elementos De la calidad De un medicamento Están dados Por las buenas prácticas De manufactura Y la validación De sus productos Perdón La validación De sus procesos productivos Como decía El doctor Peña ¿No es cierto? Nosotros hacemos Bioequivalencia A un lote Pero tenemos que A través de las buenas prácticas Hacer que ese lote Sea reproducible Por lo tanto La calidad Seguridad Y eficacia Son exigencias técnicas Y éticas De la producción Que es lo que no se compete A los laboratorios farmacéuticos La distribución Y el uso De los medicamentos El uso racional Le agregaría yo La bioequivalencia La bioequivalencia Tiene objetivos claros Un objetivo sanitario ¿No es cierto? Que es asegurar Eficacia de los productos Permitir la intercambiabilidad Segura Entre especialidades farmacéuticas Y aquí Me preocupa Lo que nos dijo El profesor Cousiño De este Como nuevo criterio Que se pretende Implantar En el parlamento Que hagamos Intercambiabilidad Sin tener El respaldo De la bioequivalencia Me parece Que es un criterio Equivocado Vamos por mar camino Y el otro objetivo Es el ético Que es lo que nos convoca Asegurar acceso A medicamentos Eficaces La bioequivalencia Como decía Tiene requisitos previos Que es el cumplimiento De las buenas prácticas De manufactura Y la validación De los procesos Productivos Veamos Cuáles han sido Los resultados De nuestro proceso De bioequivalencia En la experiencia Chilena Que ya lleva Aproximadamente 8 o 9 años Desde que salieran Los dos primeros Principios activos A los cuales Se exigió Estudios de bioequivalencia Para los que no se acuerdan Fue la carbamazepina Y la clorfenamina Bueno Se han sometido 189 Principios activos A estudios de bioequivalencia Estas son cifras Del ISP Por si acaso Dadas en una Charla De la Mesa de trabajo Que en este minuto Se lleva a cabo Hace alrededor De tres semanas Corresponden Esos 189 Productos A 2084 Productos farmacéuticos De esos 1131 Son equivalentes Terapéuticos Hoy en día O sea Tienen estudios De bioequivalencia Aprobados Difiero en 200 Productos Con el doctor Peña Porque hay que agregarle Los que yo no incluí Que son los voluntarios Hay alrededor De 200 Productos Que voluntariamente Los laboratorios Han hecho La bioequivalencia Bueno De esos estudios El 56% De los estudios Son in vivo ¿Cuál es la primera De vivada? Acuérdense Los estudios In vivo En Chile Están entre los 50 Los 60 millones De pesos Por Príncipe Activo Y el 39% De los estudios Son in vitro O por Proporcionalidad De dosis ¿Cuáles son Los problemas Que nosotros Hemos tenido En todo esto Como industria Farmacéutica Nacional? En primer lugar Y se lo dijimos A la autoridad Esos años 2012 2013 Bajo número De laboratorios Certificados Para hacer los estudios ¿Ya? En esa época Habían Uno Creo Que era el De la Universidad De Chile Para hacer estudios In vivo Ya habían Siete Para hacer estudios In vitro Pero de esos siete Cinco eran De los laboratorios Eran privados Por lo tanto No daban Servicios a terceros En realidad Teníamos dos ¿Ya? Plazos muy acotados Y casi Imposibles De cumplir Como dice Un amigo mío Abogado La constitución Nos dice Que nadie está Obligado A lo imposible Así Solo hicimos Ver al ministro De la época Le pusimos Un recurso En la Contraloría Y tuvo que dar Más plazo Pero dio seis meses Quedamos las mismas La bioequivalencia Ha repercutido En la producción De los laboratorios ¿Por qué digo esto? Porque para hacer Bioequivalencia Uno tiene que tener La validación El proceso El proceso de validación Demora seis meses Hay que hacer La validación A tres lotes Que están ahí ¿No es cierto? En nuestras dependencias En nuestras instalaciones Esperando los resultados ¿Ya? Por lo tanto La disminución Produce Tenemos menos oferta Para nuestros pacientes Bueno Eso ha incidido En la producción ¿Cuál ha sido El impacto En la salud pública? Menos acceso De la población De medicamentos Porque hay menos oferta Donde habían Ocho, nueve O diez oferentes Hoy en día Quedan dos Uno Y cualquiera Que haga economía Uno En alguna escuela ¿No es cierto? De negocio Sabe que cuando La demanda Aumenta Los precios suben Eso es economía Uno Pregúntenle A cualquiera Que haya estudiado Menos oferta De medicamentos Genéricos También ¿Ya? ¿Por qué? Porque Muchas empresas Discontinuaron Estos genéricos Porque Su bajo precio No justificaba La inversión Ni menos La financiaba Fíjense que Nosotros hicimos Un ejercicio En Canalab Para ver Cuál era ¿No es cierto? El periodo De retorno De un genérico Que tenía Un costo Como de 120 pesos ¿Ya? ¿Cuál era El payback Como dicen Los gringos? Diecisiete años Y medio ¿Ustedes creen Que uno puede llegar A un directorio De una empresa A proponerle Ese proyecto De inversión? Lo mandan A la punta El cerro Porque si Los inversores Quieren Dos, tres años La evolución De la inversión ¿No es cierto? Los números azules Bueno Aumento los precios En los medicamentos Genéricos Por lo que decía recién Disminuyó la oferta La demanda La demanda La demanda se mantuvo O aumentó Por toda la campaña Comunicacional Toda la gente Buscaba Genéricos Bioequivalentes ¿Cuál es el impacto En la industria Farmacéutica? Y aquí hago un paréntesis A lo que decía Elmer Torres Desde que se inició Este proceso Que yo llamo De upgrade En la calidad De los medicamentos De la industria Farmacéutica Allá en el año 99 Cuando salió La guía naranja ¿Se acuerdan? De buenas prácticas Que sacó El Instituto De Salud Pública La industria nacional Ha invertido Miles de millones De dólares Hay como 7 O 8 plantas nuevas Que son ¿No es cierto? De características Internacionales Cualquier país De la región Se las querría Por nombrar a alguien Zaval Recalcine Ya En fin Sanderson Que ahora es internacional ¿Ya? Bueno Ha habido Una gran inversión Como decía Nuestro profesor Aquí de México Se ha invertido En la calidad ¿Ya? Bueno Había una baja general De la producción Aumento de los costos De producción También La bioequivalencia Es un costo Un costo En tiempo Un costo En mano de obra En horas profesionales ¿Ya? Mayores exigencias Regulatorias Y lo que nosotros Lamentamos profundamente Es la externalización De la fabricación De productos De bioequivalencia Hoy en día Están llegando Muchos productos Bioequivalentes A Chile Pero que son Fabricados afuera Son hechos afuera No aquí en Chile Entonces no hay Una preocupación Por la industria nacional ¿Qué proponemos? Porque nosotros Siempre desde que Formamos Canalab Hemos dicho Que queremos ser parte De la solucionática No solo De la problemática Le propusimos esto Y yo lo traje aquí Me permití traerlo Porque se lo hicimos saber Al Ministerio de Salud A fines del año pasado Dotar al ISP De los recursos humanos Y materiales Suficientes Para llevar a cabo Una implementación Eficaz Y eficiente De la bioequivalencia Otorgar plazos reales A las nuevas exigencias Si los estudios Tienen plazos A los cuales Uno no se los puede saltar ¿No es cierto? No estudien vivo Si todas las cosas Salen bien Los que hacen Bioequivalencia Saben que son Seis meses Cinco meses Si todo sale bien Y los in vitro Son dos, tres meses Diseñaron una estrategia De implementación De la bioequivalencia Que considere Como les decía Plazos reales Un número racional De moléculas anuales Hemos visto En legislación Comparada En otros países No pasan De cinco O diez moléculas Al año Me estoy refiriendo Al caso Argentina Nosotros En una cosa Así como Neurótica Por la bioequivalencia Estábamos cargando A la industria Con cincuenta y cinco A sesenta Moleculas promedio Cuando los laboratorios Que teníamos Certificados Para hacer ellos No eran capaces Ni de hacer la mitad De esos estudios En los plazos Que nos dieron Y lo otro Bueno Adotar de laboratorios Autorizados Suficientes Para realizar Los estudios De bioequivalencia Normas de buenas prácticas Exigir su cumplimiento Porque es uno De los requisitos Como lo dijimos Anteriormente Para hacer bioequivalencia Pero hacerlo Tanto a la industria Nacional Como extranjera Que la cancha Sea pareja Y un proceso De armonización Regional Que entiendo Que se está Llevando a cabo Aquí el doctor Peña Nos puede decir Para que nuestra Bioequivalencia Sea reconocida En otros países No se le olvide Que la industria Farmacéutica Chilena Lleva ya Más de 20 años De un proceso De internalización Ya se está Exportando A toda la región Latinoamericana Y a otros países También Por lo tanto Sería bueno Que la bioequivalencia De hecho en Chile Sea reconocida En otros países Más aún Cuando tenemos Una agencia Reguladora De nivel 4 A la cual Felicitamos Nuevamente Bien Hemos pedido Y hemos dicho En todos los ámbitos Un apoyo económico Del Estado Para implementar Los estudios De bioequivalencia Sabemos que En otros países Así ha sido Ya Especialmente En el caso De nuestras empresas Que son pequeñas Y medianas Establecer Una mesa De trabajo Minsal Industria ISP Que propusimos Felizmente Se constituyó Hace más o menos Un mes Que está trabajando Y que la bioequivalencia Sea parte De la política De salud Por ejemplo La política De medicamentos Del Minsal Actualizar Esa política Del 2004 Que nos hablaba El doctor Cousiño Ya Creo que Es muy bueno Lo que nos han dicho Aquí Nuestros colegas De México Que la normativa Se actualice Cada 3 o 5 años La industria Farmacéutica La farmacología Es algo muy dinámico Que está cambiando Día a día Entonces Normalmente Generalmente La normativa Va quedando atrás Y va siendo Desplazada Por nuevas situaciones Y aquí Reiteramos Nuestro compromiso Con el proceso De bioequivalencia Yo sacaba la cuenta De los productos Que tienen Bioequivalencia Y que pertenecen A los laboratorios Asociados A Canalab Fíjense que son Casi un 11% Ese es el aporte Que hemos hecho Los laboratorios De Canalab A la bioequivalencia Bueno Eso es todo Muchas gracias Muy amable Bien Muchas gracias Por la exposición Finalmente Para acabar Esta ronda De exposiciones Y empezar Después El coloquio Todos tenemos Muchísimas Preguntas Con toda La información Que se nos Ha proporcionado Presento A César Lara Álvarez Abogado Especialista En Derecho En Derecho De Propiedad Intelectual Industrial Posgrado En Ética De la Investigación Biomédica Y Psicosocial Por la Universidad De Chile Miembro Del Comité De Ética Derecho Y Sociedad De la Organización Del Genoma Humano En México Y Director General Del Grupo Biodestra De México Gracias Francisco Pues Un poco También En el Recorrido Que se ha Vivido Yo personalmente En 1999 Era Subdirector De Normas Oficiales Mexicanas En la Secretaría De Salud Y ahí Nos tocó Ver un cambio Importante En Regulación Como dicen Lo primero Que tiene que haber Es una Política Clara El gobierno Decidió Ir a Impulsar Los Medicamentos Genéricos Y algo Que cambió Cuando yo Arrastaba El lápiz Y hacíamos Estas Normas Oficiales Mexicanas De las Que ya Se han Hablado Es que Primero Se decía No Cuando Hace una Regulación Tienes que Poner El piso Y lo Mínimo Para que Las Personas No se Mueran No se Te Enfermen Y con Eso Ya La Autoridad Cumple Porque es El mínimo Y Tú No Tienes Que Poner En Una Regulación Normativa De Carácter Obligatorio Algo Que vaya A sacar De la Competencia A Otras Personas Entonces En este Año Cambia También Se Creó Una Comisión Federal De Mejora Regulatoria En México Y se Dijo No A ver Ya Ya No es El mínimo Nada más Para que No se Te Y Ser Ser Más Competitivos En El País Y A Nivel Global Entonces Ahí Ya hubo Un cambio Más o Menos Coinciden Estas Fechas Con Con La Emisión De De Las Normas Que Que El Químico Manuel Nos Nos Leyó Hace Un Momento Y Empieza A Darse Este Giro Cuando Menos Normativamente En Calidad Y Se Empiezan A Subir Los Estándares Esto Como les Digo A Política Pública Se Crea También Una Agencia Reguladora Especial Ya No Depende De La Segunda De Salud Se Crea La Comisión Federal Para La Protección Contra Riesgos Sanitarios Empiezan De Cero Empiezan A Poner Normatividad Empiezan A Ver Que La Capacidad Que Tenía Esta Agencia Reguladora Ya No Era Suficiente Y Entonces Empiezan A Crear Esta Figura De Terceros Uno Ven Si Cumple O No Si Tiene La Capacidad Técnica Jurídica Económica De Calidad Por ejemplo En El Tercero Autorizado Que Somos Nosotros En México Tenemos Un Departamento De Calidad Que Es Muy Robusto Y Es Donde Más Personas Tenemos Y Capacitamos Cada Año Hay Una Unidad De Calidad Que Verifica Que Cada Estudio Se Tenga Que Hacer Conforme A La Norma Conforme Los Estándares Y Tenemos Una Propia Auditoría Cada Vez Que Se Hace Un Estudio Para Ver Que Esto Se Replica Y Que Se Hace Con Calidad En Caso De No Tener Esa Calidad Te Quitan El Registro Y De De Funcionar Entonces Se Van Armando Tampoco Se Tuvo Ese Diálogo Tan Accesible Con La Autoridad Cuando Cuando Se Impuso Los Estudios De Bioequivalencia Y Algo Que Costó Mucho Trabajo Fue Que Cuando La Autoridad Ya Da Ese Plazo Adicional Donde Dice Si Pues Ya Estiraron La Liga Y Nos Vamos A Ir Al Último Plazo La Verdad Es Que Lo Que Pasó En México Es Que Se Hace Un Cuello De Botella Impresionante Y Entonces Ya Todo Mundo Quería Cumplir Pero Físicamente Técnicamente Económicamente No Había Forma De Cumplir Con Todos Estos Estudios En El Tiempo Dado Entonces Es Muy Importante Manejar Esa Comunicación Con La Autoridad Para Hacerlo De Una Manera Más Educada Y Algo Que Se Ha Hecho Aquí También Con Reglas Claras Porque Si Sobre La Marcha Se Va Implementando Esta Política Pero No Se Tienen Las Reglas Claras Pues Hay Muchos Tropezones Y Pues Lo Que Pasa Es Que Unos Son Los Buenos Y Otros Son Los Malos Y No Hay Un Entendimiento De Cómo Poder Llevar A cabo Pues Estos Cumplimientos Normativos Esta Esta Exigencia Más Sobre Todo Que Ahora Como Región Pues Ya Lo Han Platicado Mucho Aquí Ya Somos Nivel 4 De La Organización De Calidad De La Organización Panamericana La Salud Y Esto Pues Nos Va a Ser Competitivos En La Región Una Sorpresa Que Yo Me Llevé Cuando Vine Hace Cinco Meses A Chile Fue Que Llegué A Registrar Mi Tercer Autorizado A Santiago Yo Traía Un Maletín Como De Este Tamaño Acta Constitutiva Bueno Absolutamente Todo Lo Necesario Para Poderme Dar De Alta Y La Sorpresa Fue Que Me Dijeron Eres Nivel Cuatro Reconocido Por OPS No Tienes Que Hacer Ningún Trámite Adicional Más Que Presentar Un Escrito Y Con Eso Estás Acreditado Porque Hay Un Organismo Internacional Que Te Está Avalando Al Que Tú Cuando Tu Órgano Regulador Tiene Un Nivel De Certificación Avalado Por Revolución Panamericana La Salud Eso Evidentemente Tiene Que A Interactuar Pues De Manera Comercial De Manera Regulatoria En Nuestros Países Y Como Les Mencioné Al Principio También Pues Hay Otro Compromiso De La Alianza Del Pacífico Donde Están Chile Perú Colombia Y México Para Hacer Un Bloque Comercial Porque Hoy En Día Pues La Exigencia Global Es Muy Importante Y Tenemos Que Ser Competitivos Yo No Nada Más A Región Sino Salir A Asia Salir A Otros Mercados A Poder Ser Competitivos Y Una Ventaja Que Veo De Nuestros País También Es Que Bueno Pues Nuestro Peso Permite Que Los Precios Sean Muy Competitivos A Nivel Mundial La Manobra Los Precios Vemos Como Está El Dólar Podemos Ser Muy Competitivos Para La Industria Y Por Último También Como Lo Mencionó Muy Exitosos De Empresas En México Que Tuvieron A Lo Mejor En Un Principio Que O Se Les Impuso A La Calidad Pero Después De Un Tiempo Ya Otro Tipo De Farmacéuticas También Pares Pero Internacionales Voltean A Ver Y Ofrecen Cantidades De Verdad Muy Importantes Para Adquirir Las Empresas Que Tienen Calidad Y Que Están Haciendo Las Cosas Bien Porque Bueno Pues Sus Productos Se Venden A Nivel Global Gracias Francisco Bien Bien Gracias A Todos Los Expositores Creo Que Han Salido Muchas Cuestiones Que Podemos Debatir Ahora Y Tenemos Tiempo Hay Por Comenzar De Alguna Manera Una Información Un Informe Realizado Por La Fiscalía Nacional Económica En Chile En Septiembre Del 2013 Que Es Un Estudio Sobre Los Efectos De La Bioequivalencia Y La Penetración De Los Genéricos En El Ámbito De La Libre Competencia En Chile Y Hace Una Serie De Recomendaciones Y Hace Algunos Anota Algunos Aspectos Éticos Entonces Esto Quería Un Poquito Preguntar A Los Ponentes Porque Dice Que En Definitiva Promocionar La Bioequivalencia Y Los Medicamentos Genéricos Tiene Que Ver Con Reducir Las Distorsiones Que Hay En El Mercado De Fármacos Con Conseguir Eliminar La Respecto A La Eficacia Que Tienen Que Haya Una Efectiva Competencia En Precios Y Garantizar Una Amplia Libertad De Elección Por Parte De Los Consumidores Les Pareces Que Esto Realmente Se Está Consiguiendo Con Los Genéricos Y Con La Bioequivalencia En Chile O En México O Hay Otros Problemas Anexos A Este Asunto Bueno Lo Mencioné Anteriormente Parte De Esto Al Inicio En México El Camino Fue Tortuoso Sobre Todo Porque Se Implementó Un Sistema Para Bueno Pedir La Bioequivalencia Pero Desgraciadamente La Publicidad Que Manejó En Esa Época La Secretaría De Salud Fue Muy Mala Tan Mala Que Decía Todas Las Paletas De Limón Son Iguales O sea Limón Es El Mismo Y Todo Entonces Es El Mismo Principio Activo Van A Funcionar Igual Pero Ya La Empezó Es decir Bueno Y El Agua Es De La Misma Calidad Entonces Empezaron A Hacer Una Estrategia Comercial Que Fue Rebasada Por Farmacias Asimilares Farmacias Asimilares En Un Inicio Empezó A Comercializar Productos Que No Tenían Bioequivalencia Que Eran Los Productos Que Tenían Una Marca Lo Que Hicieron Fue Una Estrategia Digamos Publicitaria Donde El Nombre Comercial Del Producto Lo Indicaban Con Letras Grises Desvanecidas Y Ponían El Nombre Genérico Resaltado Entonces Mucha Gente Pensaba Que Esos Productos Eran Los Genéricos Cuando En Realidad No Tenían Estas Pruebas Y El Precio Era Bastante Más Barato Que Los Demás Productos Entonces Eso Fue Al Inicio Posteriormente Lo Bueno Fue Que Ya Para Todos Los Productos Se Pidió La Equivalencia Entonces Este Término Genérico Intercambiables Similares Desapareció Y Ya Se Convirtió En Genérico Y En La Actualidad Pues Todos Compiten Bajo Las Mismas Reglas Entonces Eso Se Logró Por Esa Situación Al Inicio Les Digo Cuesta Trabajo Sobre Todo Porque Hay Muchas Inercias Que Vencer Sin Embargo Yo Creo Que Al Final De Cuentas Puede Ser Muy Provechoso A lo Mejor En Una Primera Etapa Si Se Van A Ver Estas Diferencias En Precio Porque Obviamente No Es Lo Mismo Alguien Que Ya Invertió 500 Mil Dólares En Desarrollar Un Genérico Digamos Con Todos Los Criterios Que Esto Implica A Alguien Que No Lo Ha Invertido Entonces Esto Si Si Puede Ser En Un Inicio Un Freno Digamos Un Ejemplo Pero Hay Al Menos Tres Cuatro Cinco Laboratorios Mexicanos Que Se Dedicaban A Genéricos Que Ya Fueron Comprados Por Empresas Transnacionales De Genéricos Que Realmente Les Pagaron Bastante Dinero A Las Empresas Por Esta Kendrick Esta RIMSA Y Hay Otros Más Que Eso Hizo Digamos Que Se Vieran La Ventaja Para Que Produciendo En México No Solo Se Distribuye A México Si No Se Exporta A Otros Países Entonces Yo Creo Que Las Ventajas Pueden Ser Muchas La Política De Bioequivalencia Es Una Política De Largo Plazo Por Eso Que A veces Sacar Fotos De Un Momento Es Distorsionante En Términos De Cuál El Efecto Sobre El Nivel De Precio Como Se Decía Anteriormente Esto Implica No Solamente El Costo De Los Estudios Sino Que También Mantener Plantas De Alto Nivel Con Procesos Validados Con Metodologías Analíticas Validadas Etcétera Y Eso Es Un Cambio Estructural Para La Industria Y Eso Naturalmente Tiene Costos Que Son Permanentes Que Se Tienen Que Sustentar Ahora Distinto Es Un escenario Donde Tengo Un Bioequivalente Disponible Cuando Tengo A Uno Donde Tengo 15 O 20 Alternativas Bioequivalentes Ahí El Grado De Competencia Va A erosionar Los Precios Va A Generar Un Mejor Nivel De Precios Para El Consumidor O Al Paciente Yo creo que Lo sano Es Mirar El Efecto De Largo Plazo De Estas Políticas Más Que Sacar Una Foto De Un Nivel De Precios A Los Pocos Años De Implementación Cuando Existen Pocas Alternativas Todavía Bioequivalente Yo creo que Acá hay una Combinación De Cosas Tiene que Haber Por un Lado Aumentar Los Estándares De Calidad Que van Desde Las Buenas Prácticas Como Manufactura En Forma Permanente Además De Estudios Como La Bioequivalencia Y Otros Estudios Que Ayuden A la Intercambiabilidad Para Aquellos Casos Donde No Puede Aplicarse La Bioequivalencia Y Además Como Lo Alianza Del Pacífico Yo creo Que La Buena Noticia Es Que De Las Cuatro Agencias Regulatorias Que Están Involucradas Con Alianza Del Pacífico Y Hay Tres Que Son Nivel Cuatro Todas Todavía Con Grandes Desafíos No Hay Que Decir Que Si No Solamente Punto Vista Normativo Sino Que También De La Fiscalización En General Son Países En Nuestra Región Donde Cuesta Llegar A Los distintos Lugares Etcétera Pero Vamos En Sentido Correcto Yo creo Que Tenía Costa Con El Pacífico Pero Bueno Es Otra Cosa Acaba De Manifestar Pero Vamos En Sentido Correcto En sentido Vamos Armonizar Fiscalizar Y Además Integrar Los Mercados Para Generar Más Competencia Eso Sumado A También Bajar El Gasto De Bolsillo Que En Tanto México Como Chile A Nivel De OCDE Estamos Muy Mal Ranqueados Donde Hay Una Gran Oportunidad De De Punto Vista Tanto Los Seguros Privados Como Públicos Bueno Definitivamente Los Genéricos Y Las Pruebas De Bioequivalencia No Tienen Regreso En El Mundo Esto Va Adelante Y Va A Seguir No Puede Haber Genéricos Que No Tengan Prueba De Bioequivalencia O Biodisponibilidad Para Esto Hablaba El Doctor Guzmán De Las Tres Pruebas La A La B Y La C La A Es Básicamente Orientada A La Planta A Buenas Prácticas De Fabricación Esa Esa Prueba De Bioequivalencia La Segunda Son Los Perfiles De Disolución Que Tiene Variantes Y La Tercera La En Humanos Que Tiene Variantes Pero No Tiene Vuelta Atrás Ahora Con Respecto A La Inversión Yo Lo Mencioné Miren Hace Como 10 12 Años En Una Reunión De Las Empresas De Amelaf Que Son Alrededor De 50 Y Tantas Las Que Tenemos Afiliadas En Guadalajara Y México Y Otros Lados Y Decía Un El Dueño De Una Empresa Muy Importante Actualmente En México Les Les Decía Ya Basta De Tener Empresarios Millonarios Y Empresas Laboratorios Pobres Porque No Invertían No Invertían En Cambio Bueno Si Tenían Ellos Lógicamente Una Vida Muy 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 Buena Y No Invertían En Las Plantas Hoy Han Invertido Lo Que No Ese Laboratorio Que Acaba De Vender A Grupo Endo No Se Cuánto Como 50 Millones De Dólares O Más No Se Más Yo Creo Tiene Ahora Una Planta De Super Tecnología De Hemoderivados Para Aprovechar El plasma Residual Que Se Desecha En México Y Desde Luego También Importarlo Para Fabricar Albúmina Gamma Globulina Y Factores De Coagulación Que Eso Es Un Negocio Pero Super Bueno Simplemente Una Gama Globulina Intravenosa De Dos Mililitros Vale En Cualquier Hospital Privado Cuatro Mil Pesos Seis Mil Y Una Persona De Una Un Peso De Setenta O Chanta Kilos Necesita Como Diez De Esos Para Un Problema Por Ejemplo De Síndrome Miller Fischer O Alguno De Esos No Entonces Realmente La Industria Farmacéutica Es Muy Generosa Y Reditúa Y Da Para Poder Invertir Y Revertir La Esa Inversión Entonces Definitivamente Creo Yo La Experiencia Mía Y De México Que Que Bueno Los Genéricos Tienen Que Seguir En Beneficio Del Pueblo También De La Gente Yo Aquí Hice Un Un Comparativo Por Ejemplo Lo Que Es Un Medicamento Innovador Y Un Equivalente Los Innovadores Son Resultado De Un Proceso De Investigación Y Desarrollo Financiado Por Cuantiosas Inversiones No Hay Duda Los Genéricos Cumplen Con Los Criterios De Bioequivalencia Y Biodispinibilidad En Relación Al Medicamento Innovador El Gasto Es Infinitamente Menor Que El Otro Que Pasa Con Los Genéricos Incrementan Ahorros En Las Compras Gubernamentales Eso Es Un Hecho O Sea Se Reduce El Gasto Tremendamente Aumentan La Capacidad De Atención A Pacientes Las Instituciones De Salud Pública Porque Al Tener Más Recursos Pueden Ampliar A Más Gente Amplían El Catálogo De Medicamentos Reducen Los Precios De Medicamentos Y Por Lo Tanto El Gasto De Bolsillo En México Hay Un Gran Porcentaje De Gente Que No Está En El Seguro Social O En La Seguridad Del Estado Y Van A Algo Que Crearon Que Es El Seguro Popular Pero No Tiene Suficientes Medicamentos Mucha Gente Lo Tiene Que Pagar De Su Bolsa Por Ejemplo El Doctor Simi Que Mencionaba El Doctor Guzman Vino A Cubrir Un Nicho Que Es La Medicina Familiar O O Porque Tiene Médicos Que Muchos Son Jubilados Ya Con Treinta Años De Experiencia Buenos Y Cobran Treinta Pesos Mexicanos O Veinte Por La Consulta Y Los Medicamentos Son Baratos Entonces Mucha Gente Prefiere Ir Ahí Que Ir A Una Institución De Salud Entonces Genera Muchos Beneficios Para La Población E Indudablemente Para El Industrial Este Caso Que Les Digo De Dos Plantas Farmacéuticas Salidas De Una Casa Que Hace Treinta Años Tenía Cuatro Productos Nada Más Y Era Una Casita Y Consumieron Dos Plantas De Super Tecnología Una La Vendieron Y La Otra Estamos Por Por Abrirla El Año Próximo Si Todo Va Bien Y Creo Que Va A Ser Un Un Buen Negocio Entonces Para Mi La Equivalencia No Tiene Vuelta Para Atrás Posibilidades De Preguntar A Los Ponentes Yo También Quería Darles La Palabra Por Si Tienen Algo Que Añadir A Esta Discusión Preguntar Algo También A Los Expositores Si Quieren Hacer Algún Comentario Respecto A Lo Que Expusieron Con Anterior idad Bueno En El Mundo Existen Muchas Enfermedades Huérfanas Generalmente Estas Enfermedades Huérfanas La Industria Innovación Las Toma Y Saca Medicamentos Inventa Medicamentos Desarrolla Medicamentos Que Son Muy Caros Muy Caros Nuestro País Solucionó Ese Problema En Parte Con Una Ley Que Se Lama Ricarte Soto En El Cual Se Incriben Las Personas Con Enfermedades Muy Raras Y Se Les Otorga No Cierto Beneficio Darles Medicamentos En Otros Países No Existe Eso Ya Que Como El Medicamento Que Sale O Ciertos Innovaciones Muy Caros Los Pobres No Tienen Acceso Generalmente Son Enfermedades Mortales ¿Cómo Solucionó México Este Problema De Enfermedades Huérfanas A Traves De Lo Genérico O Sigue Con Los Innovadores Que Son Carís Bueno Dentro Dentro De Las Enfermedades Huérfanas Nosotros En México Tenemos Bueno Enfermedades Raras En realidad Tenemos Los Medicamentos Huérfanos Que En realidad A ellos No se les da Un registro Sanitario Se les da Un permiso De Comercialización Y El Criterio De Valoración Digamos Como Innovador Pensando En ese Término Es Los Requisitos De Estudios Clínicos Son Mucho Menos Estrictos Que En Un Fármaco Convencional Debido A La Disponibilidad Tan Baja De Pacientes Ahora Muchos De Y Realmente Si bien Hay ahorita El interés De Desarrollar Algunos Biosimilares En ese Sentido La verdad Es que Son Muy Pocos Los Productos Que Están Entrando Por Esa Vía El Único Que Conozco En Este Momento Es Acetato De Glatiramel Que Hay Una Guía Especial Que Publicamos Del Consejo De Salubridad General Acetato Glatiramel Es Y Que Se Utiliza Para Esclerosis Múltiple Entonces Esclerosis Múltiple En México Estaba Considerada Como Una Enfermedad Rara Y Por Lo Tanto Entra En Este Marcos Sin Embargo También Se Le Considera Genérico O sea Puede Ser Comercializado Como Genérico Y A Lo Largo De Los Años Ha sido Muy Complicado El Tema Precisamente Porque En Un Inicio Se Pedía Que Se Puede Hacer Bioequivalencia Porque En Realidad Es Una Mezcla De Componentes O sea De Cuenta Que Es Una Proteína Sintética La Cual Se Hidroliza Parcialmente Y Forma Tetrámeros Oligotetrámeros Que Tiene Cierta Dispersión Entonces Analíticamente Es Imposible Medirlo Entonces Se Pedía Que Se Hicieran Estudios En Pacientes Con Esclerosis Múltiple Pero El Único Criterio Digamos Válido Para Ver Que Funciona El Tratamiento Es Un Seguimiento A Dos Años Y Se Hace Por Imagen Entonces Lo Cual Hace Que El Estudio Sea Sumamente Caro Y No Se Poder Comercializar O sea Difícilmente Un Laboratorio En México Iba A Tener La Cantidad De Pacientes Que Pudieran Enrolarse En Un Estudio De Ese Tipo Y Que Me Permitiera Llegar Es Que Se Ha Hecho En El Mundo Actualmente Ya Tenemos Un Criterio Muy Parecido A FDA En El Cual Lo Que Se Está Pidiendo Son Estudios De Caracterización Físico Química Del Producto Que Sea Comparable Digamos Al Producto Innovador Complementado Con Se garantiza Que En Un Momento Dado Pueda Ser Más Accesible El Genérico Porque Si Le Pido Estudios Clínicos Es Una Inversión Altísima Un Estudio De Estas Características Probablemente Le Llevaría A Un Laboratorio Unos 150 Mil Dólares El Hacer Este Estudio Especial Porque Bueno Si Son Animales Knockouts O sea Ciertas Características Técnicas Pero Ya Es Factible Entonces Lo que Vemos Nosotros Digamos En El Consejo De Salubridad General Es Caso Por Caso Entonces No Todos Los Productos Requieren Bioequivalencia En Ese Tipo De Situaciones Se Publican Pruebas Especiales Que Garanticen En Un Momento Dado Que Puede Haber Genéricos Bueno A mí Me To Cercar Este Caso Porque Yo Trabajo En Imperativa Y No Un Tema Pacífico En General O sea La Solución Mexicana Es Una De Las Posibilidades En Relación Al Acetato Gratiramer De 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 En Chile El Acetato Gratiramer Es Considerado Una Macromolécula No Biológica Y Y Requieren De Estudio De Comparabilidad Por Eso Que Es Un Tema Científico Científicamente No Zanjado En Otros País Si Se Requiere Estudio Comparabilidad En México Se Optó Por Otra Vía Pero Son Todavía Discusiones Muy Abiertas De 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 Incluso No Solamente De Registro Sino También De Incentivo Para Medicamentos Para Enfermedades Huérfanas A nivel Mundial No Está Bien Zanjado En Chile Está El Caso Como Mencionaba De Ricarte Soto Pero Nuevamente La Discusión De Definir Qué Es Una Enfermedad Huérfana Y Qué Tipo De Incentivo O Facilidades De Registro O Incentivo Respecto A la Protección De Los Datos Clínicos Es Algo Que Está Abierto Tanto De Punto De Vista De Científico Como De Política Pública ¿Tú querías agregar? Sí Adelante Una Pequeña Reflexión Primero Y Después Una Pregunta Muy Concreta Yo Creo Que En Chile Por lo Menos Venimos Trabajando Fuertemente El Último Gobierno Sobre El Tema La Transparencia Y A Los Organismos Públicos Se Les Pide De Todo Están Obligados A Entregar Información Yo Creo Que Esa Transparencia Debería Ser También Oriental Mundo Privado Yo Creo Que Hay Muchos Grises En Las Actividades Del Mundo Privado Y Particularmente En El Tema Farmacáutico Esa 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 Chile Hay una Altísima A Mi Gusto Aberrante Concentración En la Distribución De Medicamentos En este País En términos De Unidades En términos Valores Sobre el 90% Y Conocemos Todo el Tema Las Canelas Y Los Concursos Todo eso Lo sabemos No 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 Eso Está Descrito La Pregunta Concreta ¿Qué Hace La Industria Aquí Representada Para Cambiar Justamente Ese escenario José Solamente Si me Permite Una Reflexión Inicial Efectivamente El caso Chileno Un caso Único En términos De Concentración Por el Lado Del Retail 90% En Tres Manos Eso Se puso En relevancia Especialmente Por el Caso Que se Lleva Ante La Fiscalía Nacional Económica Colución De Precios Etcétera Y Eso Ha Estado En La Mira De Del Legislador Y Del Regulador A Distintos Niveles Yo creo Que Tanto La Ley De Fármacos Uno Que Entró En Vigencia El 2014 Como La Discusión De La Ley De Fármacos Dos Apuntan Entre otras Cosas A Disminuir O O De En De Generar Incentivos Para Que Existan Más Actores De hecho Lo Que Tú Mencionabas Que Tiene Que Tiene Tiene Ver con las farmacias populares, que al comienzo la gente pensaba que la industria iba a estar en contra, todo lo contrario, nosotros decíamos que esto tenía que ver con mayores canales de distribución, y eso va en el interés de todos. Pero además en la discusión parlamentaria nosotros hemos participado y hemos indicado la necesidad de, por ejemplo, evitar, si bien desde el punto de vista constitucional es medio complejo, la integración vertical que existe entre las cadenas y laboratorios asociados a cadenas, y el uso de las marcas propias de las cadenas como un mecanismo de mayor incluso concentración por el lado de la oferta. O sea, y por otro lado también, o sea, eso se está estudiando, se está regulando, creo que lo que tú hablabas de las canelas es algo cada día más difícil de implementar para una farmacia por el nivel de fiscalización que existe sobre ese tema, y además por las normas sobre los incentivos que están básicamente prohibidos prohibidos si es que buscan desviar la opción de compra. Yo creo que han habido muchos avances, todavía falta bastante, pero lo importante acá es que existan y se generan incentivos para que otros actores apuesten por desafiar la actual estructura. Por un lado puede ser la farmacia popular y esperamos que esto se consolide y no sea solamente un modelo que tenga una vida corta, sino que efectivamente se hagan las cosas bien. Y por otro lado, buscar alternativas. Escuchaba hace poco hablar de algunos proyectos de farmacias online, complementarias a las que existen, que pueden entrar en nichos donde las otras tal vez no estén. Y todo eso beneficia al final en términos de competencia, y especialmente aquellas farmacias online que no tengan que soportar todo el costo que implica, por ejemplo, mantener locales muy grandes y sofisticados. O sea, eso ha estado en la discusión, nosotros hemos aportado antecedentes tanto a nivel del ejecutivo como el legislativo, y creemos que las muchas indicaciones que están en el proyecto de fármacos 2 van en el sentido correcto. Bueno, desde nuestro punto de vista como asociación, en realidad, primero que nada quiero decir que hemos hecho un esfuerzo, digamos todos, en de alguna manera participar en el debate, como primera cosa, ¿no es cierto?, en los diferentes escenarios, tanto en la Cámara de Diputados como en la Comisión de Salud del Senado, un poco transmitiendo la experiencia y la mirada que tiene este sector, digamos, de lo que está ocurriendo en el país. Como primera cosa, sin duda, compartimos plenamente el hecho de mantener transparencia respecto a las listas de precios, ¿no es cierto?, que es una de las cosas que se cuestiona. Efectivamente, de acuerdo a incluso la misma norma, nuestros laboratorios tienen a disposición las listas de precios de sus medicamentos con las condiciones de venta. La situación pasa fundamentalmente porque el que compra y que está dentro de la concentración es el que define finalmente la compra. Entonces, ahí se genera una situación difícil, digamos, desde el punto de vista comercial, porque si tú no aceptas las condiciones que se impone, tú no entras sencillamente a ese sector. De tal manera que, sin duda, queremos que ojalá se propicie, que se difunda toda esta, cualquier otra alternativa que signifique de alguna manera diluir esa concentración. Eso como primera cosa. Y lo segundo, naturalmente, también pedirle a la propia autoridad que colabore, digamos, en la transparencia y en la forma en que se trata la industria. Porque tampoco es lógico, por ejemplo, que la Canalab, que es la que, perdón, que la Senabas, con perdón, doctor, me confundí, que la Senabas, ¿no es cierto?, que es la que hace la licitación al sistema público, los medicamentos, en el tema, por ejemplo, la bioequivalencia, pondere en un 12% la bioequivalencia y en un 60%, ¿no es cierto?, el valor del producto, dejando como alternativa final que las personas que licitan con el esfuerzo hecho por la industria de hacer la bioequivalencia, quede fuera de posibilidades porque, obviamente, licita un producto de cualquier país, sin bioequivalencia pero con mejor precio. Entonces, en ese sentido, nosotros también consideramos que la autoridad tiene que avanzar sobre eso de tal manera de, ojalá, terminar con esta concentración, terminar con el tema de las marcas propias, porque esa es otra situación que, en el fondo, la integración vertical no vale nada si no se termina con las marcas propias, porque yo puedo tener marcas propias en la cadena e importar los productos de mi marca desde la India y resulta que no estoy integrado verticalmente pero tengo los productos. Y, naturalmente, la fiscalización de la farmacia, porque ahí se genera, y todos sabemos, que en la farmacia, lamentablemente, existe la manipulación en la dispensación del medicamento. Yo voy con la receta A y salgo con la receta C, con el producto C, ¿no es cierto?, que ni siquiera ha sido prescrito por el médico. Y eso es nuestra, digamos, mayor preocupación. Bueno, al respecto, solamente decir que aquí hemos pagado justo por pecadores. No es que nosotros seamos blancas palomas, encanalados, ni mucho menos. Pero sí quiero decir hechos concretos. O sea, en todos estos escándalos de malas prácticas comerciales que ha habido, llámese colusión y otros, de nuestros asociados nadie ha estado involucrado. Lo cual nos llena de orgullo, pero eso no quiere decir que nosotros no sigamos trabajando el tema de la transparencia. Y el de cumplir con la ley y con la normativa, tanto en los aspectos económicos, ¿no es cierto?, como en los aspectos sanitarios. Eso para nosotros es importante. O sea, hay un consenso a nivel de la asociación de que si alguien se ve involucrado en esto, tiene que abandonar la asociación. Eso de partida. Y felizmente no ha ocurrido, ¿ya? Pero de todas maneras hay, digamos, siempre un mensaje subliminal a los asociados, oye, hay que cumplir con la normativa, no por la multa o por el castigo, sino que porque es un imperativo ético, ya que estamos hablando de ética, es un imperativo ético, ¿ya? Porque además, ¿no es cierto?, hay que hacer las cosas bien. Es un problema de responsabilidad social de la empresa. Y así lo estimamos. Eso no. Gracias. Doctor Cuxiño. Un comentario muy breve. Volviendo a la bioequivalencia, que es una cosa central en este foro, uno mira la legislación comparada y se da cuenta que en Brasil, por ejemplo, que es el primer país latinoamericano que sacó adelante todo esto muy bien, dio un año para hacer los estudios de bioequivalencia de los productos de alto riesgo sanitario. Dio tres años para citostáticos, antivirales y otros productos peligrosos. Y dio diez años para todo el resto de los productos genéricos. Y a fines del 2013 exigió perentoriamente, una palabra bien firme, que eso se cumpliera. Y el que no cumplía, para afuera. Y Brasil tiene en este momento su arsenal farmacológico-terapéutico bioequivalente en todo lo que corresponde a monodrogas, etcétera, etcétera. Entonces, hay ahí un problema de plazo. Yo creo que aquí en Chile ha habido un éxito notable, pero en muy breve plazo. No se miró, dos cosas no se miraron. No se miró el tiempo, no se vio el tiempo, se debió dar más tiempo. Los decretos fueron muy estrechos. Y yo en eso estoy con la industria nacional. Yo he visto, he ido a hablar a Biofarmacia, y he visto los altos de sumarios sanitarios que hay contra la industria por no realizar los estudios de bioequivalencia. Y yo acabo de contar que falló hace una semana atrás la Corte Suprema contra un laboratorio por insistir en no hacer los estudios que demandaba la reglamentación. Eso es una cosa. Y la otra cosa que, a mi juicio, es importante es señalar que no hay que confundir los productos biotecnológicos o bioterapéuticos con los productos de síntesis química. Es una cosa totalmente distinta. En bioterapéuticos no hay bioequivalencia. Hay caracterización, biosimilaridad y otra serie de variables que son importantes. Y aquí viene una pregunta para los colegas nacionales. ¿Van a intentar ellos intentar sacar adelante biosimilares como dice el documento de la OMS? Eso sería muy interesante porque eso bajaría el precio de los productos bioterapéuticos. Eso nomás. Gracias. Yo hablo por Prolmet, que es Andrómaco, Bagó, Laboratorio de Chile, Recalcín y Zaval. Que son, nosotros nos definimos como una asociación hídrica. En el sentido de que varios de los laboratorios que son parte, tienen tanto innovación, porque son parte de multinacionales como Cruinvental, Teva, Aguas, etcétera. También Bagó a nivel regional. Y en varios de estos laboratorios hay planes y de hecho han lanzado productos biosimilares, biosimilares que han sido previamente aprobados por parte de la EMA. Bueno, la EMA yo diría que es la agencia que más avanzó mucho antes, incluso que la FDA, en aprobar biosimilares. Y ahora, yo veo poco probable, siendo bien sincero, que el desarrollo de biosimilares se produzca a nivel local, sino que más bien es el lanzamiento de productos biosimilares previamente aprobados por la EMA, ahora, recientemente, también por la FDA. Y lo mismo que están haciendo también los socios de la CIF, que también, además de ser innovadores, tienen líneas de biosimilares. Y la norma que existe en Chile está bastante alineada con lo que puede pedir la agencia europea. Entonces, en general, son los mismos estudios de comparabilidad que fueron aprobados previamente por parte de la EMA, son los que se presentan al ISP, y eso es lo que permite después la aprobación. O sea, más bien el ingreso de biosimilares va a venir por el lado de replicar aquellos productos que han ingresado como biosimilares en otras jurisdicciones, en otros países. Tal vez con un poco, un par de años de tardanza, pero eso va a venir y ya es, de hecho, una realidad. Va a ser lento como ha sido lento en todos los países. O sea, pensemos que, creo que el primer biosimilar que se aprobó en Estados Unidos fue el año pasado. Europa tenía más historia, pero en general el desarrollo ha sido lento porque también la discusión sobre el estándar de comparabilidad ha sido complejo. Ni hablar cómo fue en México, fue muy complejo el debate que se produjo en torno a los, le llaman biocomparables, biocomparables en México. También hubo mucha discusión similar a lo que se produjo en Chile, similar a lo que se produjo en Perú y el resto de Latinoamérica. Hay, sí, además, actores, yo diría, regionales, especialmente en Argentina que quieren entrar fuertemente en lo que son biosimilares, tienen una industria también de biotecnología que yo entiendo tienen mucha intención de poder expandirla desde el punto de vista regional. Esa es un poco la realidad, tanto algunos actores, bueno, México también tiene algunos actores que están apuntando a biosimilares o biocomparables y ahí, yo diría, incluso en México lo que hay es una política industrial bien clara de tratar de desarrollar esa área con mucho un pulque también del gobierno. Bueno, efectivamente, ah, perdón, no, 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 respecto al tema de nuestra asociación en el tema de los biosimilares, efectivamente, como decía, está constituida nuestra asociación por algunos laboratorios que son también no solamente nacionales, sino que son regionales y mirando un poco la experiencia, digamos, vivía en Argentina respecto al desarrollo del tema de los biosimilares, donde se generó triángulo entre la academia, la empresa privada y el Estado y obviamente sacaron adelante este proyecto produciendo medicamentos biosimilares que sin duda han sido de gran éxito dentro del abastecimiento interno del país. Nosotros hemos estado haciendo también esa misma evaluación y de hecho estamos participando hoy en algunas instancias en la Corfo viendo posibilidades naturalmente de aporte en este caso del Estado, la empresa privada está y en contacto permanente con la universidad tenemos dos convenios con la Universidad Católica y la Universidad de Chile en los centros de investigación donde otorgamos cada año un premio al mejor trabajo desarrollado en investigación y de ahí tenemos confianza que ojalá en un mediano plazo se pueda materializar algo concreto en Chile de poder desarrollar un proyecto que sí apunte a avanzar en esa materia porque sin duda es un tema de hoy y de mañana y no podemos estar ausentes de forma permanente. Bueno les platico un poquito la experiencia mexicana en biosimilares voy a compararles la llamamos allá para evitar la similitud de similares fue una cuestión de las altas esferas que decidieron ponerle ese nombre es el único país que se llama así pero hace un par de años en colaboración con Alexis Aceituno y algunos colegas de Latinoamérica publicamos un artículo sobre las recomendaciones regulatorias precisamente para este tipo de productos salió en una revista que se llama Generic and Bioequivalent no Generic and BioSimilar Initiative Journal en este plasmamos muchas de las cosas que se están aplicando en este momento allá en México que se pretenden aplicar aquí en Chile y básicamente tiene que ver con el tipo de estudios que se deben de realizar entonces en la normatividad mexicana está muy bien establecido que se tiene que hacer una caracterización física y química de la molécula que se tienen que hacer estudios funcionales para ver dadas las características del producto digamos hacia qué lo voy a retar que se una un receptor que tenga ciertos efectos que se tienen que hacer estudios preclínicos estudios clínicos un fase 1 que sería farmacocinético o farmacocinético o farmacodinámico y un estudio fase 2 o fase 3 dependiendo de las características del producto entonces obviamente es muy robusta la regulación en ese sentido digamos en el caso de genéricos el hecho de demostrar bioequivalencia uno digamos es un marcador subrogado en el cual yo tengo una molécula pequeña muy bien caracterizada alcanzando igual concentración voy a asumir que alcancen igual efecto el problema de los biotecnológicos es que en general son proteínas cuya estructura es sumamente compleja y no puedo garantizar que a igual concentración voy a tener igual efecto entonces esto ha hecho que se tenga que trabajar en ese sentido en una nosotros digamos en México tenemos los productos divididos en dos categorías vamos a llamarle así no real sino digamos no virtual sino real real los productos antiguos donde tenemos hormona de crecimiento tenemos insulina tenemos filga stream tenemos todos estos productos que estaban registrados en México bajo un esquema como si fueran genéricos en los que no se les había pedido nada o sea antes del 98 y este tipo de productos lo que se ha estado pidiendo es que vayan haciendo su desarrollo por etapas entonces se les pide para tal fecha tú tendrás que tener todos los estudios de caracterización físico-química y estudios funcionales que me demuestren comparativamente que el producto es parecido al producto o lo más parecido posible al producto de referencia posteriormente la siguiente etapa ya implica los estudios preclínicos toxicológicos y un estudio que se va a estar determinando por ejemplo en el caso de insulinas lo que se pide es que se haga el estudio farmacocinético farmacodinámico que es una prueba en CLAM en voluntario sano se puede hacer donde evaluamos por una parte la farmacocinética de la insulina y simultáneamente el efecto que está produciendo ya en voluntario sano digamos teniendo condiciones controladas y un estudio posterior y básicamente orientado a una eficacia comparativa que realmente el estudio fase 1 es el estudio más fuerte porque me demuestra que hay igual concentración igual efecto entonces ya sería prácticamente el equivalente a una bioequivalencia pero midiendo concentración y efecto el estudio fase 2 fase 3 básicamente está orientada a la exposición a más largo tiempo para ver el riesgo principal de este tipo de productos que es la inmunogenicidad entonces digamos eso se está avanzando en ese sentido y el otro tipo de productos son los anticuerpos monoclonales o los receptores solubles donde este tipo de productos pues como son sustancias mucho más grandes son de 145 150 kilodaltons el riesgo de inmunogenicidad es mayor pero también la tecnología de producción es mucho más complicada entonces en ese tipo de productos básicamente nada más en México ahorita existe un laboratorio que esté haciendo investigación de nuevas moléculas bueno no de nuevas moléculas de nuevos biosimilares trastuzumab rituximab todos estos tipos de productos infliximab pero la gran mayoría son productos que están llegando del extranjero a través de canales de distribución mexicanos entonces básicamente se importa el principio activo se envasa en México y ya pero se tienen que hacer todos estos estudios son válidos los estudios hechos en el extranjero para este tipo de productos o sea no todos los estudios se tienen que hacer en México salvo los productos que se desarrollen completamente en México si se les pide que la investigación se haga ahí pero si es un producto que viene del extranjero se aceptan como válido los estudios que haya hecho presentan en un comité que determina que los estudios sean adecuados bueno una última pregunta que habían levantado la mano breve porque tenemos que ir cerrando el debate es una pregunta que había hecho de hecho el doctor Iván Saber al principio con respecto al marketing que él solamente la contestó quería saber qué era la opinión del resto de los agentes del panel con respecto al marketing farmacéutico él lo planteó como algo bueno en el fondo o no malo pero me interesa desde la perspectiva un poco de la ética que estaban planteando desde la justificación no me interesa si es bueno o malo con solamente decirlo sino que como por qué lo consideran bueno o malo no sé si el doctor Lolas que habló de aspectos éticos bueno una muy buena pregunta la verdad que nosotros como asociación en este tema del marketing farmacéutico sin duda consideramos que es una labor que no solamente se desarrolla en nuestro país sino que se desarrolla en todo el mundo y la labor del visitador médico ha cumplido por años digamos esa función y escuchando un poco también la opinión del colegio médico que es muy importante en este tema ¿no es cierto? ¿cuál es la visión que tiene el colegio médico respecto a la labor del visitador médico? y conversando con el doctor París en más de una ocasión él me ha manifestado que eso es una labor importante para el cuerpo médico y en consecuencia lo que se requiere simplemente es que esa labor se siga realizando pero en una forma de transparencia ¿no es cierto? y con conocimiento tanto a la autoridad regulatoria a la industria como naturalmente al cuerpo médico farmacéutico y a todos los profesionales de la salud de tal manera que en nuestra opinión ¿no es cierto? consideramos que es importante la labor que se realiza por parte de estos profesionales porque de otra manera ¿no es cierto? se transformaría todo en un proceso automático no habría diálogo no habría un conocimiento por parte del cuerpo médico en más detalle de lo que está ocurriendo con cada producto nuevo y así un sinfín de labores que realiza el visitador médico y que nosotros por cierto respetamos y apoyamos sí yo quisiera suscribir lo que acaba de decir Elmer Torres y agregar que si estamos hablando de ética ¿no es cierto? o de bioética dijimos que era dialogante ¿no es cierto? y esto es la comunicación que debe existir ¿no es cierto? entre los sectores involucrados como son los médicos a través del marketing farmacéutico en su más amplio acepción claro está que dentro de cánones de transparencia ¿no es cierto? éticos ya que no signifiquen en cierto modo un conflicto de intereses Bueno creo que ha llegado el momento de cerrar este interesante debate creo que hemos recibido mucha información yo una consideración final el doctor Lolas decía que un comprimido es un conjunto de conocimientos de investigación realizada de buenas prácticas de manufactura de todo lo que hemos hablado aquí yo les invitaría desde la mirada ética y como mi experiencia es fundamental es a través de los comités de ética detrás del comprimido está la persona que se lo toma hay personas detrás de todo nuestro trabajo de todo desde la investigación la fabricación la distribución y también está un montón de diversidades culturales culturales enormes y de problemas del sistema de salud de las políticas de salud de la regulación creo que no podemos perder de vista que al final lo que hay son personas que tienen que utilizar esos medicamentos y que todo lo que hagamos tiene que ir dirigido a ese aspecto ético fundamental que es como decía Levinas tener en cuenta el rostro del otro que nos interpela a hacer bien las cosas muchas gracias muchas gracias a todos y muchas gracias también al centro de estudios bioéticos de la universidad de chile por la organización y por el auspicio también desde México de esta actividad que me parece que ha resultado bien interesante y que ojalá se pueda plasmar en una publicación para darle una mayor difusión gracias Gracias.